buenos días queridos alumnos vamos a estudiar el curso de religión en la imagen puedes observar a jacob y sus hijos la historia bíblica de hoy día es la gran familia de jacob me sigues con la lectura fíjate en esta gran familia estos son los 12 hijos de jacob y él tuvo hijas también sabes los nombres de algunos de los hijos entonces te pregunto cuántos hijos tuvo jacob 12 hijos tuvo una familia muy numerosa continuamos lea dio a luz a rubén simeón levi y judá cuando raquel vio que no estaba teniendo hijos se puso muy triste por eso dio a jacob su sierva vila tuvo dos hijos llamados dan y neftalí entonces mencionar los nombres de sus hijos que tuvo jacob con lea su primera esposa fueron rubén simeón levi y judá como raquel no podía tener hijos dio a su sierva y tuvo dos hijos jacob con la sierva como se llamaba dan y neftalí muy bien entonces lea también dio a jacob su sierva silpa dio a luz a gad y hacer finalmente lea tuvo otros dos hijos y sacar y sacar y saber y qué ocurrió y qué ocurrió su esposa lea le dio a su sierva silpa y jacob con silpa tuvieron dos hijos llamados gad y hacer posteriormente lea va a tener otros dos hijos más los y sacar y saber y qué ocurrió al fin raquel pudo tener un hijo le dio el nombre de jose estos fueron los 11 hijos que le nacieron a jacob cuando vivía en la casa de la van el padre de raquel entonces raquel pudo tener un hijo y cuál es el nombre de su hijito se llamaba jose entonces jacob tuvo 11 hijos que nacieron cuando vivía en la casa de la van continuamos jacob también tuvo algunas hijas pero de la biblia sólo da el nombre de una de ellas se llamaba dina llegó el tiempo en que jacob decidió dejar a la van y volver a canaán por eso reunió a su gran familia sus grandes rebaños de ovejas atos de ganado y empezó el largo viaje como se llama la hija de jacob dijo dina y que ocurrió con jacob se fue de la casa de la van a canaán y que se llevó se llevó sus grandes rebaños de ovejas atos de ganado a su gran familia y empezó el trayecto de su viaje algún tiempo después de haber vuelto jacob y su familia a canaán raquel dio a luz otro hijo esto pasó cuando estaba en un viaje le fue mal a raquel murió cuando daba luz pero el nenito estaba bien y jacob lo llamó benjamín que ocurrió con raquel durante el viaje raquel estaba embarazada y dio a luz un niño pero lamentablemente falleció en el parto y su hijo estaba bien lo llamaron benjamín queremos recordar los nombres de los doce hijos de jacob porque toda la nación de israel vino de ellos de hecho las doce tribus de israel observa la imagen tenemos los hijos de jacob con lea es del color fucsia los nombrecitos vas a leer tubos a rubén simeón le vi judá y sacar y sabulón con la sierva de lea tuvo dos hijos llamados gad y hacer y con su esposa raquel también tuvo dos hijos llamados jose y benjamín y con la sierva de raquel que era bilá tuvo dos hijos llamados dan y neftali muy bien isaac vivió por muchos años después del nacimiento de todos estos muchachos y debe haberse alegrado de tener tantos nietos recuerdas el padre de jacob se llamaba isaac y el dice que vivió mucho tiempo y estaba feliz de tener tantos nietos muy bien el reto del día responder las siguientes preguntas muchas gracias queridos alumnos por su atención gracias